En torno a la cancelación de los foros en los que Sociedad Civil y el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador discuten sobre las estrategias para la pacificación del país, vamos a conversar esta mañana con el doctor Jesús Robles Malof, él es politólogo y también defensor de los derechos humanos. Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué opina de la cancelación de estos foros y qué mensaje se manda después de que la semana pasada Loreta Ortiz adelantó que se creará un tribunal y una fiscalía para la paz? Bueno, no se entiende bien la cancelación. Habida cuenta de las razones que dan y la importancia que estos foros se les había dado y tenían en el discurso. Muchos mencionan que tienen la urgente necesidad de sistematizar las propuestas, es decir, como que ya no les alcanza el tiempo, pero lo que me parece es mucho más importante en este momento es escuchar a las víctimas que sistematizar, porque habrá tiempo de sistematizar o pueden hacer las dos cosas, no son excluyentes. No se entiende bien, un poco creo también tiene que ver con que cada vez más se acerca el primero de diciembre y que entiendo están con muchas cosas y el tiempo les ha alcanzado. Se plantea una idea en torno a los tribunales para la paz, doctor Robles Malof, una idea colombiana, de hecho allá aquel país sudamericano está integrado este tribunal por hasta 20 magistrados y cuatro amicus cure. En el caso mexicano, ¿funcionará esta idea considerando los niveles de violencia que enfrentamos? Sí, bueno, se han venido dando propuestas en materia de seguridad, algunas de ellas suenan muy interesantes, el único problema de los tribunales para la paz o también del ejército para la paz es que lo que todavía no logramos entender es cuál es la articulación de la estrategia general, ¿no? ¿Pueden estas medidas ser correctas? Yo creo que en muchas de ellas hay anuncios muy interesantes, por ejemplo, cuando se habla del ejército para la paz, se dice en boca del propio Andrés Manuel que no se usará al ejército para reprimir, eso me parece fundamental, es una gran declaración, pero unidas todas las propuestas, incluido el tribunal para la paz, que se entiende un tribunal que privilegia los derechos humanos y que privilegia todas las medidas de reparación, todas las medidas que lleven precisamente la paz, no se entiende cómo se conectan a una estrategia general, y máxime, si se decide, como se ha dicho, mantener al ejército en las calles, pues van a, si ninguna de estas medidas puede funcionar, si la estrategia en esencia puede ser, básicamente será la misma. Sabemos que no será la misma, pero tiene rasgos, es decir, otra vez tiene los rasgos de parecerse, porque una cosa es decir, oigan, pues no puedo retirar al ejército en este momento responsablemente, pero se irá en un año y le daremos toda la fuerza a las policías, a la policía federal, empezando y luego a las policías locales, que es decir, se mantendrá el ejército y las policías, pues quién sabe para cuándo, ese es el problema, es decir, no hay futuro para una estrategia de seguridad si no se piensa en cómo recuperar a las policías, y en ese sentido creo que falta algún trabajo por parte del gobierno entrante. Y de acuerdo con una investigación que presentó hace poco Animal Político, el promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación que hay en México, y apunta que a este ritmo se tardarían en resolver, pues todos los casos actuales sin que se presentaran nuevos hasta dentro de 124 años. ¿Estos tribunales y Fiscalía para la Paz vendría a resolver desde su perspectiva, pues este enorme rezago? No, no veo cómo pueda ser esto posible si no se privilegia una transformación del sistema de justicia que empiece por no atender los casos aisladamente, es decir, primero, es sabido que la capacidad instalada es una capacidad que corresponde a otra época de México, donde la índice de homicidios no era, por ejemplo, tan alto, ¿no? Entonces, si tú quieres investigar caso por caso, lo único que vas a lograr es tardarte en efecto 120 años. Si tú juntas casos y se hacen investigaciones con base en inteligencia, si se privilegia, por ejemplo, los modos de comisión, o, por ejemplo, ese privilegio, para decirlo claramente, los factores criminógenos, por ejemplo, en una ciudad son pocas personas, pudiera parecer, contrasentido, pero lo que les digo es casi ciencia, ¿no? Es, en una ciudad, en cualquier ciudad de México, son pocas personas las que están entrenadas y que cometen homicidios. Entonces, si tú vas y detienes a los sicarios, es decir, aquellas personas que son usadas por los cárteles del crimen organizado como especialistas para cometer homicidios, entonces, reducirá los factores, es decir, investigaciones consolidadas como la detención de los más peligrosos, la atención a los puntos calientes, es decir, donde suceden la violencia, son tareas mucho más prioritarias que atender caso por caso que nos iremos a muchos años. Hacerlo de esta manera, es decir, cambiar el modelo policial y de investigación, hará, en efecto, no solo que se reduzcan los crímenes, los crímenes, si no tendrás mucho más, un caudal mayor de evidencia para consignar y procesar a una persona. El problema es que no se, no se, como no se investiga, los momentos en que se realizan, como se ha privilegiado la policía, los momentos en que se realizan las detenciones, son detenciones sin evidencia, ¿no? Y ese ha sido el problema, fundamentalmente, de tener al ejército en las calles, ¿no? Por otro lado, doctor Robles Malof, Loreta Ortiz, la Coordinadora Nacional de los Foros por la Paz, anunció que se analiza la posibilidad de establecer una amnistía para las mujeres que han abortado y permanecen presas por esta circunstancia. ¿Qué opinión le merece esto? Me parece una medida fundamental, hay muchas cosas que dan esperanza del nuevo gobierno, una de ellas es esta. Me parece que no hay que mantener a esas personas en la cárcel, yo soy incluso la idea un poco más radical de que la cárcel solo debe ser para delitos violentos, tomado en cuenta que la cárcel es, pues a veces, escuela de criminales, ¿no? Claro. ¿Qué va a hacer una persona, una mujer, que, orillada bajo necesidades económicas, sociales y culturales, que decidió interrumpir su embarazo, ¿qué hace en la cárcel? Lo único que hace es recordarnos que sí, había una sociedad machista. Estas medidas son, de verdad, reconocerse, así lo hemos hecho, y contrastan, en cambio, con algunas propuestas, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, donde se busca incrementar las penas. Incrementar las penas para delitos no violentos me parece la peor política que existe. La vida cuenta, como digo, que quien no realiza un delito no violento debe tener una sanción de otro tipo, no debe estar recluido donde pueda eventualmente aprender o ser reclutado por grupos criminales, y al final, como no son delitos que duran muchos años, pueda salir. Entonces, la cárcel debe ser una última medida de esta sociedad, así hay que pensarlo, y no hay que enfrentar la criminalidad con populismo penal, que es aquel que busca cárcel para cualquier tipo de conducta. Pues, doctor Jesús Robles Malof, politólogo, defensor de los derechos humanos, agradecemos enormemente su participación esta mañana en Pulso de Radio Educación. Mucho gusto a Radio Educación, y esperemos también que este servicio de información pública se fortalezca con los años, que es una gran opción para todos los mexicanos. Gracias, buenos días. Hasta luego, doctor.